¿Quién busca un amor honesto? Que se ajuste a su presupuesto Y con garantía de ponida Que le ponga atención a esto Pero hay muchas facilidades De conseguirlo en un ratito En todas mis solidarias El crédito es muy facilito Si tú eres cariñosa Si nunca has engañado Si no eres mentirosa Habrás calificado Si te reúnes esto Debes venir cuando ando Y enganche solo un beso Y soy su feliz antes Y júrame lo que no chiquitita Si se desce la monedio fresca Irresistible tentación Alérgico a chismes y cuentos Y contra celos y traiciones Pero es super tan limitada Por eso que en un bajo precio Satisfacción me hará amistizada No se devuelve cada beso Si tú eres cariñosa Si nunca has engañado Si no eres mentirosa Habrás calificado Si te reúnes esto Debes venir cuando ando Si me enganche solo un beso Y soy tuyo al instante ¡Así! 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 ¡Así!